Más de 250 mil personas espera que participen en la celebración de la Semana Santa Internacional en el casco antiguo. Los detalles se conocieron durante la firma de una alianza entre la Iglesia Católica y los estamentos de seguridad. La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced fue el escenario para la firma entre el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, y el ministro de Seguridad Pública, Fran Ábrego, que permite la participación de los estamentos de seguridad en la Semana Santa Internacional del casco antiguo el próximo año. Hemos tomado la decisión formal de participar el día martes santo de la Semana Santa, valga la redundancia, donde la fuerza pública va a participar o va a desarrollar una procesión, ¿verdad?, al Cristo de la Buena Muerte, que es una ceremonia que vamos a dedicar precisamente a los campañeros caídos en el cumplimiento del deber. Yo creo que estamos celebrando un hito importante, elevar ya esta Semana Santa del casco antiguo a Semana Santa Internacional con los estamentos de seguridad que siempre, desde hace 10 años, han estado ahí juntos cuidando al pueblo, pero el próximo año queremos hacer un homenaje también a todos los estamentos de seguridad que caen en el servicio a la patria. Sería el martes santo con el Cristo de la Buena Muerte, como un homenaje a todos ellos y sobre todo también a sus familias. Desde esa perspectiva hemos estado entonces firmando este convenio con los estamentos de seguridad. La alianza entre la Iglesia Católica y los estamentos de seguridad permitirá también reforzar la seguridad en las actividades que se realicen durante la Semana Santa en este lugar, considerado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Por rutina general siempre se llama al servicio a las personas que están de vacaciones, a los administrativos, eso serían alrededor de 20.000 personas que desarrollarían esta actividad. El año pasado participaron más de 200.000 personas, yo creo que este año vamos a superar el número. Y hay algo curioso, ya no solo es las personas que vienen del exterior, sino del mismo Panamá. El año pasado nos encontramos con gente de Chiriquí, de Veraguas, que vienen ahora también a participar de todos los eventos de Semana Santa. Yo creo que el carácter internacional lo va otorgando poco a poco la diversidad de feligreses que vienen de otros países. El año pasado tuvimos más de 14 países que se hacían presentes. Turistas y feligreses movidos por la fe participan de esta Semana Santa en el casco antiguo, que además permean la economía del lugar. Yo diría que los últimos tres años todos los hoteles del casco antiguo están full, llenos, llenos de turistas, de nacionales. El año pasado nos visitaron en Semana Santa 226.000 personas en el casco antiguo. Eso es mucha gente, mucha, mucha gente. Y este año yo estoy seguro, segurito, que vamos a llegar tal vez como a las 250.000 personas, que es muchas personas. Y eso es, aparte de la parte de la fe que mueve, también mueve la economía. Jessica Tazón, Econews.